Jatoza Los que más aplaudan Si, los que más aplaudan Le mando, le mando a la niña Los que más aplaudan Le mando, le mando, le mando a la niña Los doctores, Jatoza Los ingenieros, Jatoza Los licenciados, Jatoza Los contadores, Jatoza Los maestros Jatoza, Jatoza Los almañiles, Jatoza El obrero, el herrero El carpinqueño Los choperos, Yatoshara Y todo el mundo Yatoshara, Yatoshara Los hermanos, Los huelemonos Yatoshara, Poingos de Papi Yatoshara, Yatoshara Y toda la gente que está presente celebrando el suelo de charge ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!